Llegó el momento de hablar de economía. ¿Qué significa que la inflación esté en el registro más alto desde octubre de 2003? ¿Tuvo que ver la llegada del coronavirus? Por otro lado, en el tema de la negociación salarial, el gobierno plantó que haya una pérdida del salario real en el sector privado hasta que se recupere la economía. ¿Cómo impacta en el bolsillo? ¿Qué quiere decir esto? Para hablar sobre estos temas y bajar la pelota del piso, es que recibimos a la economista Gabriela Mordechi. Ella es parte del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Y te damos las muy buenas tardes. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, intentaremos bajar al piso estos conceptos que, bueno... A la mayoría nos resultan a veces tan elevados que nos dan hasta un poco de miedo. No, no. Es algo justamente que todos tenemos que conocer porque es algo que nos afecta directamente. Exactamente. Y en la cotidiana. Exacto. Empecemos por esto. Ayer, o antes de ayer, el Ministro de Trabajo dijo que este año iba a ser un año puente porque en este año había una ronda de consejos de salarios que supuestamente pautaba los salarios de los privados para los siguientes dos años. Comenzaba una ronda de salarios que arranca por la construcción y, bueno, y en una cuestión tripartita se van acordando cosas entre los trabajadores y los empresarios. Esto empezaba, pero se suspendió justamente por todo el tema de la crisis sanitaria que derivó en una crisis económica. Y ayer o antes de ayer, Mieres lo que decía era que iban a empezar... Este año lo que ellos pretendían hacer, lo que pretendían acordar con los empresarios y con los trabajadores, era que durante un año se iban a dar determinados ajustes, pero que en junio del año que viene, depende de cómo había sido la inflación y depende de cómo había sido la situación económica del país, podían bajar los sueldos, o sea, o no ajustar tanto como es la inflación. Entonces, en esa situación lo que pasa es que el salario, o sea, nuestro salario vale menos, ¿no? O sea, tenemos cada vez menos poder de compra. En realidad la cuestión es así, o sea, el gobierno... Esto, como bien tú dijiste, es una negociación tripartita. El gobierno lo que hace siempre es dar una pauta de negociación, pero es una pauta, como un consejo, digamos. El gobierno le parece que deberían ir por acá, pero no quiere decir que eso vaya a ser así... Y además, como hay muchas, la negociación no es toda una, sino que es por sector, cada sector puede negociar o acordar otras cosas, porque bueno, no todos los sectores están en la misma situación. Digamos, la pandemia los afectó igual. Si esto se hiciera así, ¿no? Con estas pautas en las que se pierde salario real, eso sería real al año que viene. ¿Qué quiere decir eso para el bolsillo? ¿Qué quiere decir la pérdida de salario real? En realidad, primero, todavía hay un ajuste, ahora en junio, que corresponde... Que se va a hacer. Claro, que corresponde al convenio que cierra ahora, que ese ajuste lo que hace es ver la inflación que ya pasó y ajustar si el convenio no lo tenía incorporado todo. Es el convenio vigente. O sea, el vigente. Entonces, en realidad, la inflación que fue bastante elevada, en realidad, estos meses que fueron de inflación, supuestamente van a quedar cubiertos con este ajuste a junio. ¿Y es obligatorio hacer el ajuste? Bueno, es lo que está pactado en el convenio, así que es obligatorio porque, bueno, los convenios son... Se homologan y es como si fuera una ley, digamos. Las empresas lo tienen que cumplir. Podría haber, siempre hay como algunas posibilidades, si algún sector plantea algo de que está muy complicado, bueno, se podrá haber. ¿Se puede hacer una excepción eso? Pero por ahora, en general, no. Por ahora, eso no apareció. O sea, este tema que tú planteas es, digamos, en vez de iniciar una nueva ronda ahora, hagamos un año puente, pero vamos a negociarlo igual. No es que el gobierno dijo, es así, se terminó. O sea, entonces lo que plantean es un ajuste. Digamos, el sector privado tiene dos ajustes por año, ¿no? Sí. Entonces, el próximo ajuste, digamos, este de junio ya está. El próximo de enero, lo que dicen es, vamos a hacerlo al 3%. No importa cuánto sea la inflación, 3%. Esa es la idea. Y luego, cuando termine el año, digamos, el resto de la inflación, se ve, digamos, cuánto fue la inflación, pero se le resta lo que haya caído el PIB. O sea, la producción. Como que, bueno, si tuviste trabajo y tenés la suerte de todavía tener un sueldo, entonces, igualmente, vas a, digamos, tu ajuste va a ser algo menor. No sé, se está, por ejemplo, se está pensando que la economía puede caer 4%. Entonces, si la inflación es 10, te van a ajustar el 3% en enero. Luego, del resto, digamos, que quedaría por ajustar, le restan 4% y vas a tener, no es exacto sumar y restar, pero es más o menos eso lo que no vas a, eso es lo que el gobierno plantea. Estamos hablando de que, por ejemplo, en enero podía haber un ajuste de un determinado porcentaje y que al año siguiente, en junio. En junio, ahí, sí, o sea, esa es lo que decía, es que es la pauta que dio el gobierno. O sea, que la caída, digamos, de salario, o lo que no se recuperaría, es lo que cae la economía. Ese sería como un poco el resumen de la propuesta. Claro, pero el tema cuando lo que cae la economía es lo que no se recupera el bolsillo personal, es como complicado, ¿no? Porque, o sea, estamos atando. ¿Cómo se llega? Bueno, sí, es como una propuesta. ¿Es una manera de defender el trabajo esa? O sea, ¿es con ese objetivo? Bueno, eso, o sea, hay como distintas visiones al respecto. Hay algunos que dicen que justamente, ¿no? O sea, si usted, lo que pasa es que uno piensa en el mercado de trabajo, ¿no? Esa es una palabra que se usa. El mercado, bueno, un mercado tiene una oferta y una demanda. No, este, en este caso, la oferta somos los trabajadores que ofertamos nuestro trabajo y la demanda son las empresas que demandan nuestra mano de obra. Entonces, este, tenemos un precio que es el que determina, digamos, la oferta y la demanda, que ese es el salario, digamos, real, digámosle, ¿no? Entonces, hay algunos que lo que afirman es que, dado que en un momento como este, este, cae mucho la demanda de trabajo, porque, bueno, las empresas cierran, la actividad cae. O sea, chica. No, hay menos trabajo, por lo menos en algunos sectores, sobre todo. Entonces, que el salario debe caer para que se ajuste, se dé y podamos tener, este, más empleo, digamos, ¿no? Esa es un poco, esa es la teoría que está como por detrás de esto. Sin embargo, muchas veces la evidencia nos dice que no necesariamente las cosas funcionan así. Y que, este, hubo un aumento, que por más que caiga el salario real, si una empresa no puede contratar más gente, no la va a contratar. Bueno. Esa es un poco lo que dice también el PIT-CNT y que se plantea, por lo menos, digamos, bueno, defendamos a los que ganan menos, defendamos, no, no dejemos que salario. No lo hagamos para todos igual. Claro. Siendo justamente a eso, porque también ahora, en unos días nada más, digamos que caduca este seguro de paro parcial. Y de a poco, como que nos vamos a empezar a enfrentar a, en esta nueva normalidad, a cómo nos deja, digamos, esta pandemia. ¿Cuántas personas van a poder volver efectivamente a su trabajo? ¿En el tiempo en el que tienen que volver? ¿Cuántos no van a poder recuperar ese lugar de trabajo? Y es una de las preocupaciones del gobierno. Entre esas preocupaciones, justo ayer veía en el diario El Observador que se estaba evaluando exonerar aportes patronales para cuidar el empleo. Esto por parte del gobierno. Sí, bueno. ¿Qué tan pesado para una empresa es esto? Es una herramienta. ¿Y qué tan efectivo puede ser? Sí, bueno. El aporte patronal en Uruguay es 7,5% del salario nominal, ¿no? Todos los trabajadores, nuestro salario, 15% es el descuento que nosotros aportamos al BPS y 7,5% es lo que aportan las empresas, digamos. Además, así se constituye. Bueno, si uno tiene AFAP, una parte irá para la AFAP, pero la patronal va todo al BPS. Esa es una propuesta, sin embargo, tú planteabas un tema que es súper relevante, que es la gente que está en seguro desempleo. Este seguro desempleo tiene tres categorías. Una que es el seguro, digamos, si te echan y está no, estás en seguro desempleo. Eso es aproximadamente entre un 8 y un 10% del total, de los 200.000, digamos, para redondear que están en seguro desempleo. Después está este seguro de suspensión, que es este que comentabas. Es menor tiempo, ¿no? Que tiene cuatro meses, en el cual, además, ahí la gente gana la mitad de su sueldo. Y tiene un tope de 60 y algo de miles de pesos. O sea, no importa. O sea, tu mitad llega hasta ahí, más no te pagan. O sea, la gente que ya está ganando la mitad, bueno, claro que está perdiendo, no solamente salario real, sino salario nominal. O sea, están ganando la mitad. Y unos compañeros del instituto hicieron hace un mes y poco un estudio, donde lo que hicieron fue, solamente para el mes de abril, porque eran los datos que había en ese momento, el que tanta gente haya pasado a seguro desempleo, y tanta gente se haya quedado sin ingresos, implica que alrededor de 100.000 personas más son pobres en Uruguay. Simplemente... Así directamente, simplemente con esta realidad del seguro desempleo. Abril, mayo, digamos... 100.000. 100.000 en abril, por eso. En mayo deben haber caído en la pobreza más gente, porque esto siguió avanzando. Simplemente porque, bueno, si tú estás en un hogar donde los dos, o uno o los dos, están en seguro desempleo y pasan a ganar la mitad de lo que ganaban, simplemente por eso tu ingreso se ve resentido en forma muy, muy importante. Entonces, esa es una realidad que los uruguayos ya están viviendo hoy. A eso, claro, se suma la preocupación que va a pasar cuando esto se termine. O sea, mi derecho es de cuatro meses, me van a retomar o no. O no, porque esa posibilidad existe, digamos. Sí, claro, claro, por supuesto. Entonces, hoy en día, porque una de las posibilidades también es que muchas ayudas que se le dieron a las empresas, como hicieron en otros países, fuera a condición de que no despidan gente. Claro. Pero aquí no hicieron... Eso no está planteado. No, no lo... Y la vuelta a la normalidad con, por ejemplo, reducción de horario laboral para poder mantener a la persona. Bueno, por ahora no apareció por ahí. Digamos, vimos ahora, por ejemplo, que reabren los shoppings, ¿no? Y bueno, claro, reabren con un horario reducido. Hay gente que seguramente estaba en seguro desempleo, que está volviendo, pero no todos, ¿no? Y bueno, dependerá del movimiento, de cómo las empresas van viendo... Esto para el sector comercio, que es el que tiene la mayor cantidad de gente en seguro desempleo. Es el sector como más golpeado. Comercio en general, mayorista, minorista, pero también aquí están incluidos los hoteles, que esos están como mucho más complicados. Los restaurantes, todo el comercio, digamos, de bares deciden que, bueno, reabre, pero la actividad es muchísimo más baja, ¿no? O sea, estamos saliendo muchísimo menos, o sea, no... Entonces, eso hace que, digamos, todo está como relacionado. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de los trabajadores, bueno, claro, ahí es que aparece, además del empleo, el tema del salario. Gabriela Mordeki, muchas gracias por estos minutos en Mespertinas. Vamos a seguir, obviamente, monitoreando este tema y conversando contigo en un futuro, porque, bueno, de a poco ahora se viene esta vuelta, digamos, de alguna manera la actividad que ya de a poco se va abriendo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.